¿Por qué Harry Potter usó Crucio? Rowling dijo que Harry no es ni nunca ha sido un santo, y como Severus Snape es imperfecto y mortal. Los defectos de Harry son sus arrebatos de enfado y arrogancia ocasional. En esas ocasiones está muy enojado y actúa impulsivamente. También se ha encontrado en situaciones extremas y trata de defender a los buenos frente a los oponentes violentos y asesinos. Por eso es capaz de usar Cruciatus.